Hola, cinéfilos. Bienvenidos a El Luroncito te lo cuenta, el lugar perfecto para todos los amantes del cine. Aquí encontrarás reseñas detallados de tus películas favoritas, análisis de tramas intrigantes y todo lo que necesitas saber sobre los últimos estrenos. ¿No tienes tiempo para ver una película completa? No te preocupes, te traemos los mejores análisis para que no te pierdas nada. Suscríbete y acompáñanos en este emocionante viaje por el mundo del cine. Acción, suspenso, comedia y mucho más, todo en un solo lugar. Hoy les traigo Tomie. El creador de manga Junji Ito creció en una casa en la que tenía miedo de ir al baño, ya que estaba al final de un largo túnel subterráneo lleno de grillos de agua. Mientras trabajaba como técnico dental, dibujaba por las noches y envió una historia a una revista llamada Monty Halloween que se convertiría en Tomie. La historia se inspiró en la muerte de un compañero de clase, lo que a Ito le pareció extraño que el niño simplemente desapareciera del mundo. Entonces se le ocurrió la idea de una niña que muere pero simplemente regresa como si nada hubiera sucedido. El director Ataru Ikaba no quería que la versión cinematográfica estuviera llena de sangre, sino que fuera más bien un drama juvenil de terror. Aún así, buscó la aprobación de Ito, tomando partes de las historias. Originales de Foute Graphicice incluso tuvo la aprobación del creador para elegir a Miyokano como Tomie. La policía está investigando el asesinato de Tomie, una estudiante de secundaria, al que le siguieron durante los tres años siguientes el suicidio o la locura de otros nueve estudiantes y un profesor. Pronto, el detective asignado al caso se entera de que Tomie fue asesinada y renació en jifudes de la década de 1960, justo cuando Japón se unió a la era industrial. Una compañera de clase de Tomie, Tsukiko Isumisaba, no puede recordar los tres meses que transcurrieron alrededor del asesinato de su amiga. Y, ah, sí, su vecina está amamantando a un bebé extraño que pronto se convierte en otra Tomie, que seduce al novio de Tsukiko antes de atacarla en la oficina de su terapeuta metiendo cucarachás en su boca. Entonces, el novio de nuestra protagonista hace lo que cualquiera de nosotros haría, le corta la cabeza a Tomie y lleva a Tsukiko a enterrar el cuerpo en el bosque, lo que, por supuesto, sale mal. Tomie reaparece y besa a Tsukiko en los labios, quien responde prendiéndole fuego. Dicho esto, unos meses después, Tsukiko comienza a darse cuenta de que ella misma se está convirtiendo en Tomie. Aunque no es una película de terror, sin duda es una película extraña. Por alguna razón, en medio de la avalancha de películas de terror japonesas que fueron mal rehechas en los Estados Unidos, esta serie nunca apareció. Supongo que es porque no hay un gancho fácil al que agarrarse. Gracias. 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 Gracias.